Profesor Osorio, a mí me gustaría preguntarle, regresando un poquito a la parte cultural, generalmente en México el aficionado es muy sentimental, el medio de comunicación también, y gran parte de la responsabilidad, porque lo he visto en procesos anteriores, se le da en demasía al director técnico, y creo que se le ha quitado mucho compromiso al jugador. Yo soy de los convencidos de que para que México dé el salto de calidad, tiene que haber un mayor compromiso del jugador, es decir, no pensar solamente que el técnico es el que gana o pierde los partidos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué opinión tienes del jugador mexicano en ese sentido? Totalmente de acuerdo. Si hay una razón por la cual yo preferí esperar después del Mundial para decidir si sí o no continuar, es porque tengo muy claro que cuando uno está en un club, uno tiene como entrenador una alta incidencia en el resultado de cada juego, y yo diría que puede ser 80-20, porque se entrena todos los días. Cuando es seleccionador nacional no se entrena, se selecciona y hay dos días para asumir un juego, para planificarlo, para prepararlo. Y como bien dice usted Ramón, a mí me parece que el día del juego es al revés, es 80 o 90-10, los jugadores son los que más incidencias pueden tener el resultado. Pero también es cierto que se prefiere en algunas partes, como acá, que toda la responsabilidad sea dirigida al manager de turno, y pues yo asumo esa responsabilidad, pero estoy de acuerdo con usted. ¿Y cree que le hace falta trabajar en eso al futbolista mexicano desde su desarrollo? Los jugadores mexicanos, todos los que he tenido la oportunidad de trabajar son hombres, son profesionales muy responsables, que están siempre con una mente abierta para aprender, para mejorar, pero nos hace falta a nosotros entrenamientos y los días de los juegos, obviamente que los jugadores tienen que asumir la responsabilidad y tratar de dar no solamente su 100%, sino de asumir lo que es jugar por una selección. Gracias. 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 Gracias.